Si has notado que tu motor diésel pierde fuerza al acelerar y deseas conocer las causas más comunes a este problema, te invito a que mires todo el video ya que aprenderás a diagnosticar y a solucionar este problema. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí sin más que decir, comencemos. Las causas más comunes por las que tu motor diésel puede perder fuerza son. Turbocompresor dañado. Para diagnosticar si el turbocompresor está dañado, es necesario mover las hélices del turbo con la mano. Si la hélice no se mueve o es muy dura para hacerla girar, es muy seguro que el turbo está agarrotado o amarrado. Igual podría sacar la manguera principal del turbo y acelerar fuerte el auto. Tendrás que observar que las hélices se mueven conforme aceleras tu motor. Si observas que no se mueven, es seguro que están atascadas. Para tratar de solucionar este problema, podrías realizar una limpieza con aflojatodo hasta lograr desatorarla. Sin embargo, si no logras aflojarlas, es muy recomendable repararlo en un laboratorio especializado. Fuga de aire en las mangueras del múltiple de admisión. Al existir fugas de aire en la manguera del múltiple de admisión, el aire comprimido que envía el turbo llega al múltiple de admisión en las cantidades incorrectas, lo que provoca que se reduzca la potencia del motor y pierda fuerza al acelerar. Para diagnosticar este problema, es muy necesario que revises todas las mangueras que van al múltiple de admisión, ya que en ocasiones hay bretaduras en las mangueras que no se observan a simple vista y tienes que observarlos de manera cautelosa. Si encuentras mangueras quebradas o bretadas, repáralas o reemplázalas. Igual aprieta todas las mangueras de manera segura, ya que el aire comprimido a altas velocidades puede escaparse por la zona de las abrazaderas. Bomba diésel dañada. Si la bomba diésel se encuentra dañada, es muy común que el auto pierda fuerza al acelerar. Incluso el motor puede dejar de acelerar. Esto es debido a que la presión puede ser baja u oscilar de baja a alta o viceversa. La única forma de diagnosticar este problema es usando el escáner de motores diésel y observar la presión a la que la bomba funciona. Para tener un diagnóstico más preciso, obtén los datos técnicos de la bomba a determinadas revoluciones por minutos del motor y compáralos con el escáner. Si observas baja presión o anomalías en la comparación, será necesario reparar la bomba. Filtro de combustible dañado. El filtro de combustible se encarga de impedir que las impurezas lleguen a la bomba y a los inyectores y con el paso del tiempo este componente puede obstruirse reduciendo la potencia del motor. Para diagnosticar este problema será necesario sacar los filtros de combustible y observar si están sucios. Si observas que están sucios o dañados, deberás reemplazarlo. No olvides purgar las líneas al realizar el reemplazo de los filtros. Filtro de aire obstruido. El filtro de aire con el tiempo de trabajo del motor puede obstruirse de suciedad y cuando este componente se obstruye le cuesta más trabajo al turbo absorber el aire. Y el síntoma más habitual es que tu motor pierda fuerza. Para diagnosticar este problema será necesario revisar visualmente el estado del filtro y si observas que está saturado de suciedad será necesario reemplazarlo. Te recomiendo que mires los vídeos en mi canal en la cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto. ¡Gracias!